La monarquía británica ya no es lo que era. La princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés, se ha casado en la intimidad con Eduardo, Mapel y Motz y un empresario amigo de la familia en la capilla real del castillo de Windsor. Es la primera boda privada de la familia real británica en muchas décadas. Desde que su abuela, la reina Isabel II, retransmitió la suya por televisión hace 73 años, todos sus descendientes habían pasado por el lucrativo aro de las ceremonias pomposas y mediáticas. En la boda de Beatriz, que se suspendió en mayo por la COVID, estaban sus abuelos y su padre, el duque de York, envuelto en el escándalo de pedofilia del difunto millonario Jeffrey Epstein, pero no su hermana Eugenia. Se dice que la princesa quiere plegar velas, como hizo su tío Enrique con Meghan Markle. Las deserciones dentro de la firma, el apodo de la familia real, vienen como anillo al dedo a los planes de Carlos de Inglaterra de reducirla al mínimo, imprescindible. Gracias.